Hola gente de Youtube, como están, me presento yo soy Kanter, solo les quiero decir que disfruten este nuevo video y que se suscriban al canal. Aclaración esta historia no me pertenece, le pertenece a XA101, que me dio permiso de subir su historia. Capítulo 7 Todos los estudiantes estaban con el IP por las nubes al ver lo que hizo Izuku, calma muchachos esto recién empieza, dijo Aizawa. Y se encendió la pantalla mostrando nuevamente la pantalla, en la pantalla se muestran a dos estudiantes de la academia Ketsubutsu, siendo estos Makabe Shikui y Toketi y Tejiro, ambos estaban corriendo y lograron ver a un extraño objeto pasando a mucha velocidad, pero, hey, mira eso, dijo Shikui mirando hacia el cielo y el otro también observó, el fugitivo, el ácido, dijo y cuando se vio más de cerca, era Midoriya, junto a muscular, atado y siendo llevado, fuera de la pantalla, impresionate, dijo Shindo. En la pantalla al igual que sus amigos, tanto Shindo como su amiga, observaban el como este se iba volando, aún no le he dado las gracias, dijo Tatami mirando hacia el cielo. Fuera de la pantalla, y ahora puedo hacerlo, dijo Tatami con una enorme sonrisa, haciendo que Shindo asintiera. En la pantalla, por aquí señorita, use esto, dijo el hombre de antes, aunque con personas y una camilla, haciendo que ella se diera cuenta, te resultara difícil transportarlo por tu cuenta, dijo poniendo a Shindo en la camilla, mientras los otros lo ayudaban y ella solo miraba esto impactada, mira, tampoco queremos que nadie muera, así que imagino que al menos deberíamos escucharte, dijo este mientras que Shindo, lentamente, abría los ojos. Era el chico, de aquel examen, dijo recordando el examen donde se obtenían las licencias donde fue salvado, pero él tenía una vibra totalmente diferente, ¿era realmente el mismo chico? Pensaba mientras la imagen actual de Midori ya se hacía presente. Fuera de la pantalla, sí, dijo Uraraka. Solo que es más serio, dijo Zero. Y más decidido, dijo Kirishima. Aunque es bastante raro verlo así, dijo Denki. La situación lo amerita, dijo Rzukiw. En la pantalla en la estación de policía Dayana, unos policías armados apuntan hacia Aizuku que lo cubría el humo, detente quien demonios eres, dijo uno. Aquí tienen Maiden ¿verdad? Dijo con sus manos levantadas. Fuera de la pantalla, ¿de qué habla? Dijo confundido Denki. Está hablando de la prisión Maiden o doncella como se lo conoce, dijo Momo. En la pantalla en eso se muestra a muscular atado, espera. Ese es, es el fugitivo, grito este impactado, espera, grito, pero ya Aizuku se había ido. Ya lejos del humo morado y muy lejos de la estación, sacó su teléfono, el cuarto Kirk se ha calmado, pensó con teléfono en mano, Olmig, voy de regreso, dijo impactando a todos en la sala. Fuera de la pantalla, Olmig, gritaron todos. Creo que sé lo que ocurre, dijo Endeavor. Sí, ya lo noté, dijo Olmig serio. En la pantalla se muestra un auto, y en eso sea Olmig, con chaqueta de cuero y lentes, fuera de la pantalla, pero tremendo estilo Olmig, dijo Denki haciendo que todos los jóvenes y maestros y algunos padres silbaban al Olmig de la pantalla y este, bueno, estaba con un sonrojo haciendo que Akus y Endeavor se rieran, en la pantalla, ¿estás herido? Pregunto ante un Midoriya que cayó a su lado. Estoy, bien, dijo este levantándose. ¿Tus brazos y piernas también? Cuestiono. Estoy bien gracias a ti, dijo y las vendas en sus brazos empezaron a salirse como una especie de vendas, qué bueno que pediste esto desde América antes de que cerraran las fronteras, me refiero a estos soportes de compresión Mid-Downlet, dijo mientras miraba sus brazos. Fuera de la pantalla, ese no era el artilugio de Melissa, Chan, dijo Uraraka al reconocer esos artilugios rojos que vio cuando él y Olmig se enfrentaron a Wolfram. Es verdad, no me di cuenta, dijo Mina viéndolos más de cerca, si creo que debería decirle a Melissa que cree algunos de esos, dijo este con una leve sonrisa al recordar a la hija de su amigo. Y porque no lo traen aquí, dijo Ochako. Tampoco es mala idea, dijo Toshinori. En la pantalla, bueno, son solo prototipos hechos especialmente para tu resistencia, dijo, aunque deberían reforzar todo tu cuerpo, pero no serían capaces de soportar el One Forol al 100%, dijo, así que no te sobrepases antes de la gran revancha entendido. Dijo Serio, aunque con una leve sonrisa. Fuera de la pantalla espera, dijo Mineta, eso quiere decir que no ha usado el 100%, dijo este haciendo que más de uno lo mirara, si él usara el 100% con los villanos, dijo y abrió los ojos, ay dios, Midoriya sería más fuerte que Olmig, dijo este. Así es Mineta Shonen, dijo este, pero a Midoriya Shonen le falta mucho, pero está yendo a pasos agigantados de una gran manera pero aún no me ha alcanzado, dijo. Presumido, dijo Engie. En la pantalla no importa lo que me suceda, pensaba moviendo su antebrazo, cierto, dijo y en eso ese escucha una llamada, ya estoy aquí ya estoy aquí, decía un ringtone, es del especial televisivo de la edad de plata. Pensaba este mientras se ponía su máscara y todos se reían, aunque, algo alertó a Izuku. Fuera de la pantalla, será todo un héroe en las calles, extremadamente serio pero sigue siendo el mismo fan de Olmig que conocemos, decía Serio riendo junto a todos. Si, dijo Olmig con una sonrisa nostálgica al recordar su primer encuentro y lo fan que era este. En la pantalla, hola, Olmig. Se escucha la aux por el teléfono mientras que Endeavor se encargaba de un villano y Janice lo sostenía, Midoriya está bien. Preguntaba. Fuera de la pantalla, espera, dijo Kendo, Midoriya está con los héroes top, dijo esta impactada ya que, si estaba con Olmig y con los otros eso significaba que. El nerd se fue y ahora se convirtió en todo un héroe y eso que no se recibió, dijo Bakugo con una sonrisa, él no se recibió y está con los héroes, dijo y su rostro poco a poco se fue deformando hasta tener una cara de ira total ese hijo de, en eso fue golpeado por su madre. Cállese, grito está haciendo que más de uno tenga una gota en la nuca. Bueno, olvidando eso, dijo este con la gota en la nuca, me sorprende que aceptara apoyo, dijo Mirio, creí que iría solo dijo este. Yo pensaba igual, dijo Aizawa, pero suerte que por lo menos este tarado lo ayuda, dijo señalando a Olmig aunque recibió un. Oye, dijo Olmig enojado provocando risas. En la pantalla, sí, sin problemas hasta ahora, de hecho acaba de volver, dijo y en eso gira porque este se fue. Perdón, tengo que irme, grito yéndose en la lejanía. Y ya se fue de nuevo dijo este mirando hacia el cielo. Fuera de la pantalla, Izuku, decía preocupada su madre. En la pantalla, quizás está siendo cauteloso para no ponerte aquí o a nadie más en peligro, dijo Aux, una forma de hacerlo sería mantenerlo completamente aislado y prepararlo para contrarrestar lo que se avecina, dijo. Pero si los mismos que rompieron tartaros como un huevo vienen bien preparados sea el fin de cualquier manera, dijo. Como dijo el chico, perseguir a nuestros enemigos activamente aumenta nuestras chances de victoria, dijo mientras Olmig miraba al joven como se iba en la lejanía. Sé que esto te pone en una situación dura pero, por favor esfuérzate en apoyarlo. Pero mientras tanto, dijo y empezó un flashback, gracias al tratamiento medito de punta y a la llegada de Recoverigiel al hospital, un gran número de pacientes se recuperaron y fueron dados de alta, y Zuku Mirori ya no se quedó atrás, fuera de la pantalla, como siempre, dijo está suspirando, espero que el chico controle su Kirk porque en serio estoy harta de curarlo, dijo Recoverigiel mirando a Olmig quien, asintió. Prometo que él mejorará mucho, dijo con una sonrisa y levantando su pulgar. En la pantalla, pare que, te advirtieron con anterioridad que esas lesiones extremas podrían dejarte inmovilizado, dijo un doctor mientras Izuku movía la pierna llena de heridas, y a su lado estaban su madre y Olmig, tienes suerte de no haber sufrido las mismas lesiones, dijo. En el pasado, fue como si las pequeñas explosiones fueran contenidas en tu cuerpo, pero esta vez lograron llegar a la superficie, dijo y se mostraba un breve flashback del brazo de Mirori ya en la pelea contra Shigaraki, adicionalmente, supongo que usaste tu Kirk, para envolver y reforzar tus extremidades de adentro hacia afuera para evitar que se rompieran, dijo y se mostró como el látigo negro cubría su brazo y le daba un golpe a Shigaraki, las lesiones fueron similares en su naturaleza, pero tu cuerpo ha cambiado desde entonces, en eso se muestra a él, con una bata de hospital y un 5% en la pantalla y luego muestra a la actual, con todas esas cicatrices en su cuerpo, pero con un 45% en la pantalla se ha detenido así que ten cuidado, dijo retirándose. Fuera de la pantalla, al 45%, dijeron todos con un poco de temblor por lo dicho, aunque por lo dicho por el médico, era algo cierto se salvó de perderlos por el látigo negro. En la pantalla puedo pedir una explicación? Dijo Inko con mirada baja. ¿Estará eso bien, Midori ya Shonen? Pensó este serio y el rostro de Inko fue de shock. Su poder es capaz de mantenerlo porque nació sin Kirk, pero, esa también es la razón por que los malos lo persiguen ahora dijo serio Olmigt. ¿Qué le va a pasar? Preguntó Inko tomando la mano de su hijo. Estamos haciendo preparaciones para mantenerlo protegido o a servir a como una, dijo, pero fue interrumpido por Midori ya que tajantemente dice, no voy a regresar a la UA, dijo serio. Fuera de la pantalla, Izuku grito y era abrazada por Mitsuki. Sus amigos, solo miraban esto con los puños cerrados de frustración, más que nada Bakugo, en la pantalla, imagine que dirías eso, pensó, Midori ya Shonen, dijo Olmigt, pero fue interrumpido por la madre del pecoso llorando. Izuku grito. Shigaraki tiene la habilidad de localizarme, dijo, ya no sería una sorpresa, si él apareciera ahora mismo para atacarme, dijo y sus ojos parecían que no tuvieran ya vida, pero, no quiero que nadie más termine herido, y se mostraron a todos los heridos en la guerra, haciendo que todos miraran esto tristes. Fuera de la pantalla, no era la solución, dijo Ochako. Maldita sea Izuku no cargues con esto solo, dijo este serio Kirishima. En la pantalla, si logra alcanzar toda su fuerza, las cosas se pondrán peor que nunca, dijo, es por eso que tengo que detener a Shigaraki y Old For One antes de que eso pase, dijo y su madre replicó, pero estás en el hospital ahora mismo porque no pudiste derrotarlos, decía está llorando. Me jare más fuerte, dijo sin mirar a su madre y con los ojos siendo tapados por su cabello. Sé que dije que me sentía tranquila pero no escuchando todo esto no puedo soportarlo, al decirlo, tanto la del presente como la de la pantalla lloraban al igual que algunos que ya se quebraron ante las palabras de la madre del pecoso. Fuera de la pantalla, H hijo, decía está intentando controlarse. En la pantalla este la mira, con un brillo en sus ojos y aprieta más la mano, de su madre, como si la reconfortara, mamá, cuando me diste las gracias, y sonreíste, no sabes lo feliz que me hiciste. Y es por eso que, dijo y su madre ya estaba mal porque en un flashback, se mostró más de joven, delgada y con una manta sobre su cabeza y gritaba a, sálvame a lo que un Izuku de 4 años con un traje de Olmi gritaba ya estoy aquí abriendo la puerta, wow muchas gracias Olmi, tú eras mi Izuku todo este tiempo. Y lo siguiente, solo provoco que todos no lo soportaran más y lloraran mientras las palabras de Izuku que decían, tengo que irme, pero está bien, volveré a casa, dijo abrazando a su madre que lloraba, Olmig te empezó a recordar lo anterior, donde él se arrodilló ante Inko y dijo, sé que no puedo detenerte, así que, iré contigo te guste o no, dijo Olmig mientras lloraba. Fuera de la pantalla, je gracias Olmig, dijo está abrazándolo. No se preocupe, dije que iba a cuidarlo y eso jare, dijo con una sonrisa. En la pantalla veastgeanista hablaba por teléfono sorprendiéndose por lo ocurrido con Izuku, pero entendía bien la situación, aunque, el chico se va. Ah, no, para nada, sí, ya veo, está bien, esto funcionará a nuestro favor, supongo, quizás él sea el único capaz de determinar la ubicación de Shigaraki y el resto de villanos. Nosotros ya estamos considerando hacerlo el punto de enfoque de nuestros esfuerzos, sí, muy bien, en ese caso, nosotros le seguimos el paso mientras mantenemos una distancia segura, dijo hablando por el teléfono. ¿Qué forma tan ordenada de sostener un teléfono? Pensó Akus y todos en la sala, aunque más de uno se preguntaba por qué esa forma de sostener un teléfono. En el hospital, Torino, tendido sobre la cama, miraba a Izuku quien estaba allí, y Torino empezó a hablar, ¿entonces es así? Se sigue lamentando aún en la muerte, dijo haciendo referencia a Nana, yo debí matarlo, perdón, no debes ser tan recto. La muerte puede ser otra forma de salvar a alguien, dijo mientras le entregaba la capa a Izuku que tenía una cara de determinación. Nunca olvides esto. Y sea como sea, tienes que, se escuchó como las máquinas estaban indicando que algo andaba mal, Izuku se iba hacia atrás en shock mientras los médicos ingresaban e intentaban reanimar a Gran Torino, tienes que igualar el marcador con la liga de villanos, se escuchó la voz de Gran Torino por última vez y en eso se mostró una imagen donde estaba el equipo, el top 3, Izuku y Olmig, fuera de la pantalla, la muerte puede ser otra forma de salvar, dijo Shinzo sorprendido y muy impactado al igual que muchos otros héroes por lo dicho. Sabía que llegaría el momento, dijo suspirando Torino, al menos pude entregar algo que haga que este mocoso sea un mejor héroe, dijo con una leve sonrisa, o, deja de llorar Toshinori, dijo este viendo como su ex alumno estaba llorando. Pero maestro, dijo este. Pero nada, me llego mi hora y me llego, también ocurrirá contigo, tampoco creas que no va a pasar nada, dijo este. No creo que estés muerto, dijo Engie, pero fue interrumpido porque la máquina empezó a reproducir un capítulo, continuará.